Saludo a todas las señoritas de España. En esta hora les damos la bienvenida al canal de Mujeres del Bien. Mi nombre es Melissa y soy transmitiente desde la isla de Fuerteventura. Y les damos la bienvenida a todas. Y en esta hora no me encuentro sola. Estoy acompañada de una joven, la cual les va a contar sus experiencias con Dios, sus vivencias con Dios. Ella se llama Valentina. Bienvenida, Valen. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás saludando? ¿Desde qué parte? Hola, Meli. Dios te bendiga. Un saludo muy especial para ti y para todas las chicas que nos están viendo. Yo me encuentro desde la ciudad de Tafaya. Mi nombre es Valentina y la verdad estoy muy contenta de poder estar aquí, y poder compartirles mi historia y cómo Dios ha cumplido su propósito en mi vida. Hacer tu voluntad me agrada. Y antes de entrar a profundidad en este tema, quiero aprovechar la oportunidad que tenemos de estar aquí contigo, Valen, y quiero que nos cuentes. Ese proceso en el cual tú empezaste a vivir con respecto a tu salud, ¿cómo empieza ese difícil y largo proceso para ti? Bueno, esta historia, esta nueva historia en mi vida, comenzó hace casi 10 años. Cuando regresábamos de viaje de la convención, tuvimos un accidente de coche. Y bueno, ahí fue donde empezó toda esta nueva aventura que cambió mi vida. A raíz de ese accidente y a lo largo de todos estos años, mi salud se ha visto afectada. Eso me ha generado diferentes enfermedades crónicas. Mi columna, mi parte izquierda del cuerpo, mi sistema nervioso, crisis de migrañas, y bueno, otras pocas cosas más que han ido saliendo. Y aún mi estado emocional se ve afectado. Mi cerebro me engañaba y eso me llevó a tener varios episodios de estrés postraumático. Y no solo por eso, no solo por el accidente, sino también al ver la realidad a la que me estaba enfrentando y cómo eso me impedía llevarme una vida normal. Fueron, la verdad, muchos días, semanas, incluso meses, en los que yo no podía levantarme y apenas podía comer. La verdad es que han sido muchos años de dolores, de cambios, tratamientos, momentos en los que sentía que no podía más. Pero lo más bonito de todo esto es que siempre pude sentir como el Señor estaba conmigo. Siempre desde el primer momento, el Señor me iba a entender que todo esto que estaba pasando en mi vida era para su gloria y que Él tenía un propósito aún mayor, aunque yo no supiera cuál era. Con el paso de los años, mi vida se convirtió en una montaña rosa. Teniendo días buenos, otros días no tan buenos, poco a poco pude retomar mi vida, mi servicio a Dios, mis proyectos. En ocasiones muy limitado, todo era muy limitado, pero con todo eso siempre pude ver la mano de Dios. Y como en medio de desvelos, de dolores, incluso a veces del estar sola, siempre Él estaba ahí conmigo. Y como mis padres siempre me enseñaron, siempre le tuve a Él como mi prioridad, aún en medio de esa situación tan difícil. A pesar de todo esto, puedo decir con total seguridad que estos años que he vivido no los cambiaría por nada. Pues aunque por un lado han sido momentos muy difíciles, por otro la verdad es que he vivido experiencias con Dios tan sobrenaturales. Y esos momentos de cama, de falta de sueño, de dolores, me han permitido conocerle de tal manera que sé que si no hubiera vivido todo esto, no lo hubiera conocido. Y no hubiera alcanzado esa relación tan bonita que hasta hoy estoy teniendo con Él. Y la verdad es que en mi corazón siempre he querido agradar y servirle a Dios. Y la verdad es que ver cómo Él me ha dado más de lo que yo merezco, mi familia, mi esposo, mi hogar. Nunca, nunca imaginé que con todas estas limitaciones que tengo y habiendo personas, habiendo chicas mucho más capacitadas, mucho más fuertes, mucho más sanas, Dios me diera tanto y mucho menos que quisiera que yo le siguiera sirviendo, que Él quisiera seguir usándome. Y más ahora, ponerme en este lugar de tanto valor, de tanta bendición, de tanta responsabilidad. Pero con todo eso, el Señor siempre ha tenido esas palabras de amor y de fortaleza para mí. Y en su momento me recordó que así como ese chico que solo tenía dos peces y cinco panes, Él usó para darte comer a multitudes a sí mismo, con ese quizás 10% de salud que yo tengo. Si yo se lo daba a Él, pues para Él eso sería suficiente. Y Él haría cosas grandes que quizás yo no alcanzaba a imaginar. Ahora, la verdad, puedo decir con seguridad y con mucha felicidad y mucho gozo en mi corazón, que me siento privilegiada, me siento agradecida con Dios por todo esto que he vivido. Y aunque sigo con mis problemas de salud, con mis bajones en mi salud y bueno, con esa montaña rusa, la verdad es que puedo sentir a diario cómo el Señor me sigue fortaleciendo. Y como ya Él en su momento me lo ha hecho saber, y muchas veces sé que su sanidad en mí va más allá de lo físico de mi cuerpo, quizás pueda experimentarla en esta vida, en esa sanidad física, o quizás no. Pero lo más importante que yo puedo experimentar es esa sanidad que Dios ha hecho en mi alma, esa salvación preciosa que Él me ha dado. Y como Él se lo dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para mí este versículo ha sido uno de los motores que Dios ha usado para yo poder continuar y por encima de la debilidad, por encima del dolor, poder servirle, saber que a Él le soy útil, aún con este poco que pueda darle. Y allí es donde puedo comprobar este versículo precioso de Jeremías, que dice que yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, que son pensamientos de bienestar, no de mal, para darnos futuro, para darnos una esperanza. Y yo lo he podido comprobar en mi vida. Y he podido comprobar en mi vida que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Que todo en nuestra vida, absolutamente todo, obra para bien. Y yo creo que en este día tú puedes decir, Valen, el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque puedes ver el resultado de Dios en tu vida. Y yo quiero dirigirme en esta hora a todas las señoritas que nos están escuchando. Que sí vale la pena vivir bajo la voluntad de Dios. Que aunque a veces no entendamos o comprendamos situaciones que nos están pasando, ya sea en nuestra familia, en nuestra salud o en nuestro servicio, si tú estás bajo la voluntad de Dios, confía que Dios cumplirá un propósito. Recuerda que todas las cosas que nos suceden, nos ayudan a bien, nos preparan, nos transforman nuestras vidas, mientras vivamos bajo la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte en esta hora, si alguna de las que están escuchando este mensaje, ha pensado vivir fuera de esa voluntad perfecta de Dios, pueda decirle al Señor, como dijo el salmista allá en el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Podemos decirle al Señor en esta hora, Señor, enséñanos a hacer esa voluntad perfecta. Y yo quiero que en esta hora tú comprendas que todos tus sueños, tus planes, tus proyectos, aún tu suspiro, Dios lo conoce. No te salgas de esa voluntad, que sé que Dios cumplirá el propósito en cada una de nosotras si permanecemos en Él. Recuerda que Dios nos manda a renovarnos nuestra mente diariamente para que comprendamos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Allá en la Carta de los Romanos nos dice eso. Y podamos entender que nuestro Dios no se equivoca. Tenemos un Dios maravilloso y Él hace lo que quiera con nuestras vidas mientras mantengamos bajo su voluntad. Y yo te invito, yo te invito, confía en Él que Él hará. Espero que todas estas vivencias hayan sido de gran bendición para tu vida y podamos poner en práctica esa palabra. El hacer tu voluntad me agrada. Recuerda que no es gravoso, al contrario. Es algo que nos llena de gozo en nuestra vida saber de que estamos en las mejores manos. No te salgas de esa voluntad perfecta y agradable. Dios te bendiga.